¿Cómo es posible que una generación mucho más joven no haya aprendido de lo anterior, sino que por lo contrario yo creo que en muy poco tiempo ha agarrinado lo que existía son la mayoría de ellos es una generación que no vivió plenamente esa parte democrática, incluso de la partidocracia venezolana que en el fondo fue mucho más eficiente de lo que ellos han logrado hacer y yo creo que tú estás levantando un punto importantísimo, ¿por qué no cambiaron? Porque son la medida la dirigencia política venezolana más jóvenes, han sido formados por los medios de comunicación Globovisión, Radio Caracas Venevisión, hicieron de un grupo joven de venezolanos conocidos en todo el territorio nacional pero no eran conocidos por las acciones que realizaban a lo largo del país o por su comunicación con la gente sino porque estaban en los medios de comunicación era muy distinto a la de los viejos adecos o los copeñanos en los barrios de Caracas que uno se tropezaba en todo el país que hacían su ejercicio político como el ejercicio militar obligatorio que los obligaba a estar en contacto con la gente esto no estaban en contacto con los periodistas entrevistaba fulano de tal vengano de tal y no se empaparon realmente de lo que es Venezuela entonces sus líderes son dirigentes y no son líderes porque aparecen en los medios no porque son líderes sino porque son parte que usufructa en una franquicia electoral que han heredado y eso les ha hecho incluso yo ya muy temerarios en una ignorancia bastante colectiva para expresar opiniones para emprender ruta para asumir decisiones en temas que son absolutamente desconocidos para ellos yo no sé si te estoy explicando bien esto pero yo creo que ese es fundamentalmente el problema que enfrentan esta nueva generación que incluso a mí me ha resultado muy frustrante porque yo la lavé en el 2007 cuando llegó Guaidó y de caramba es una gran oportunidad nadie ha tenido una generación de una oportunidad como esta y ver lo que han hecho en los pocos espacios económicos que les han dejado como la opacidad en el manejo de estos recursos y oportunidades se ha hecho es realmente frustrante por ahí no que les ha hecho en los pocos espacios Gracias.